Este sábado se cumplieron 114 años del nacimiento de Luis Buñuel y Calanda lo celebró con un sencillo y pequeño homenaje en el CBC, que precisamente fue inaugurado en el año de su centenario, hace ahora 14. En esta ocasión se celebró una jornada de puertas abiertas y se proyectó la película La ilusión viaja en tranvía, filmada por Buñuel en México hace 60 años. Pienso que la persona que viene aquí, aunque no sea un gran conocedor del cine, yo creo que acaba marchándose con ganas de ver películas de Buñuel, que es de lo que se trata, de dar a conocer un poco más esta figura tan importante como fue Buñuel, o sea que es uno de los aragoneses más ilustres. A los actos acudieron decenas de personas. Una visión de la obra de Buñuel muy interesante y muy completa y bueno, para la gente que no conoce a este director, productor, pues se lleva de aquí una información cultural y una visión general completa. Desde que abrió sus puertas en el año 2000, miles de personas de todo el mundo han recorrido las salas del CBC para conocer un poco mejor a uno de los aragoneses más ilustres de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!